¡Adiós! ¡No sabes quién quieres a mí, y mira como estoy sufriendo! ¡Me quemo por dentro por sentir tu amor, sentir tu amor! ¡Hey! ¡Qué buena clave! ¡No me hagas eso! Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te estrago, no quiero verte por mí Abrazándome las manos que están Pero me mata la conciencia el saber que no está aquí Oh baby, voy a cargar, be doing this to me Me duele tanto saber que ya no eres para mí Es el ritmo de la cita que cumplí, como para ti Me duele tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Mira cómo estoy sufriendo Se quemó por dentro El sentido, el voz de mi salido Para mí, tú no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Me duele tanto saber que ya no eres para mí Me duele tanto saber que ya no eres para mí No me duele tanto saber que ya no eres para mí Mira cómo estoy sufriendo Me duele tanto saber que ya no eres para mí Por sentir tu amor Mami Claro Oui Ah Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!